La Policía Nacional detuvo a tres personas involucradas en el presunto delito de microcomercialización de drogas. El operativo policial se efectuó en diferentes sectores de la jurisdicción de Lamas, logrando la intervención y detención en el kilómetro 3 de la carretera Lamas-Ara Poto, a altura del ingreso a Rumizapa, a las personas de Paulo Yair Cuesta Cárdenas de 25 y Félix Reati Espíritu de 21 años de edad, respectivamente, a quienes se les incautó envoltorios conteniendo clorhidrato de cocaína y cannabis sativa marihuana. De conformidad con el artículo 71 que va a ser el cruce de sus derechos. ¿Ya? Según el artículo 71 del Código Procesal Penal, tú tienes derecho a hacer valer por sí mismo a través de tu abogado defensor los derechos de la Constitución en la ley que conceden de inicio a las criminales diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. ¿Ya? Tienes que conocer eso, conocer los barros cumulados en su contra, en caso de detención a que se exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda designar a las personas o instituciones a las que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. A ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, a abstenerse a declarar y se acepta hacerlo a que el abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias que se requiere de su presencia, que no se empleen sus contra, medios coactivos, intimidadores o contrarios a su dignidad ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su voluntad o su fiel. ¿Se acaba de encontrar acá en este pomo el señor? Así mismo, por indicación de uno de los intervenidos, la policía detuvo a segundo Tananta Lozano de 44 años, quien al parecer era el abastecedor en la ciudad de Tarapoto, logrando incautar envoltorios de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa marihuana, haciendo un total de todo lo incautado 43 gramos de clorhidrato de cocaína y 49 gramos de cannabis sativa. Sácalo, 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 graba, 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 una bolsita más de... Grabame a mí también para que dé legalidad. ¿En las bolsas? No hay nada, ¿no? ¿Detrás de esa nota? Sí, ahorita la voy a buscar. ¿Dónde hay más? No hay nada. La verdad, mira, te vamos a... No hay nada, ya, yo no hay nada. ...intimidadores o contrarios a su dignidad ni a ser sometidos a técnicas o métodos que induzcan o alteren su voluntad o su fiel. Vea, se acaba de encontrar acá en este pomo, el señor. Ese es de... Sí, ahí va este pomo, su bajito acá, por favor. ¿Ese de quién es? Ese de quién es. Talco, Talco. Los detenidos fueron puestos a disposición del área antidrogas del Departamento de Investigación Criminal de Pincre, Terapoto, según informó el Área de Imagen Institucional de la Región Policial San Martín. Dentro de dos semanas se conocerá la situación legal de los tres detenidos, que por el momento permanecen en el calabozo del área antidrogas del Departamento de Investigación Criminal en Terapoto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!